Yucatán registró una baja del 37.9% de casos de intoxicación aguda por alcohol, ubicando a la entidad en el tercer lugar en el ranking de mayor disminución de casos respecto a 2021, informó la Secretaría de Salud del Estado. Al cierre de 2022, cuando Yucatán presentó 417 casos de intoxicación aguda por alcohol, posicionando a la entidad entre los primeros 12 lugares, con menor número de casos en el país. Desde el gobierno del estado se han impulsado diversas estrategias en materia educativa, deportiva y recreativa para evitar que tanto niñas, niños y jóvenes caigan en vicios y en excesos. Tal es el caso del programa Juventud de Yucatán Planet Joe, estrategia que basada en un modelo islandés buscó prevenir malas prácticas como el consumo de alcohol y el abuso de sustancias nocivas para la salud entre niñas, niños y jóvenes. En ese sentido, la SCIE también puntualizó que en 2018, hasta el cierre de 2022, Yucatán registró una disminución del 96% en el total de casos de intoxicación aguda por alcohol, por lo que la entidad se ubicó en el primer lugar con mayor disminución de casos respecto a 2018. Al cierre de 2018, Yucatán presentó 10.523 casos, colocando a la entidad en el lugar 32 con menor número de casos. Tras finalizar el 2012, Yucatán registró 9.543 casos, esto ubicó a la entidad en el lugar 32 con menor número de casos. Asimismo, del 2012 hasta el cierre de 2022, Yucatán registró una disminución del 95.6% en el total de casos de intoxicación aguda por alcohol, ubicando a la entidad en el primer lugar del ranking con mayor disminución de casos respecto al 2012.